Pretendemos compartir una mirada que nos permita ampliar el trabajo y la perspectiva con la que se vienen abordando los consumos problemáticos. ¿Qué mejor que contar con información, con conocimiento, para poder encarar esto que nos sucede? Agradecerle a Federico que hoy nos está acompañando y que nos va a brindar conocimientos para que esos conocimientos también nos ayuden a trabajar juntos en prevenir problemas que podemos tener a veces como individuos, como familia y como sociedad. La tecnología es necesaria en el trabajo, con las amistades, etc. Pero todo tiene que saber ser usado.